Cuando estamos, digamos, ante la situación climática y las altas temperaturas y las lluvias intensas, bueno, surgen algunos inconvenientes como el alacranismo, las leptospirosis, el riesgo de dengue. Esto nos da una señal de alarma para empezar a insistir con la limpieza de los domicilios y los peridomicilios porque, bueno, son situaciones que son muy riesgosas a lo que tenemos que tener mucho cuidado. Lo del alacranismo es insistir muchísimo con la limpieza de escombros, de los patios, eliminar todos los inservibles. Entonces, digo, todo este tipo de enfermedades nos llaman a la alarma de limpiar nuestros patios, nuestros domicilios, eliminar todos los inservibles y poner algún tipo de cuidado en las rejillas y sobre todo en la limpieza de la casa, digamos. El alacranismo sabemos que afecta más o tiene más riesgo a los niños pequeños y los ancianos. Entonces, bueno, en esto tener mucho cuidado. Ponerte las mosquiteras, tener cuidado en las rejillas, sacudir las camas y las ropas, no dejar ropas y calzados en el piso o sacudirlos antes de colocarlo para evitar la picadura de alguna alacran si pudiera estar en la casa. Si es una cuestión del Hospital Central de Reconquista, sabemos que en los últimos días hubo varias personas que ingresaron a ese nosocomio por picaduras de alacranes. Sí, en los últimos días hubo algunos casos y tiene que ver esto con las altas temperaturas, tiene que ver con la situación estival. Así que llamamos a la población a que tengan más precaución con estas cosas. Es decir, bueno, insistir con la limpieza. Desde el municipio se siguen haciendo las jornadas de patio limpio, se siguen haciendo las recolecciones selectivas, digamos, de los inservibles que la gente pudiera sacar. Así que insistir con eso para disminuir al máximo el riesgo.